Hola amiguitos, bienvenidos nuevamente a este canal, donde hablamos sobre las curiosidades del mundo animal. En videos anteriores, hablamos sobre dos curiosos mamíferos, uno de ellos un excelente nadador semiacuático, el capibara, y otro, toda una rareza ponedora de huevos, el equidna. Hoy hablaremos de otro mamífero fuera de serie, el ornitorringo. Acompáñame en este pequeño video para conocer sobre las características que le hacen único en el reino animal. Curiosidad número 1. Todo un Frankenstein. Los ornitorrincos son mamíferos pequeños y endémicos de Australia y la isla de Tasmania, con un peso de 1 a 2.5 kilogramos. Cuenta la historia que la primera vez que se llevó un ornitorrinco de Australia a Gran Bretaña, las personas no creían que fuera un animal de verdad. Esto no es para menos, el ornitorrinco posee características de varios animales a la vez. Por ejemplo, su cuerpo es parecido al de las nutrias, su cola se parece a la de los castores, tiene unas bolsitas de piel situadas en la boca parecidas a las de algunos roedores, que le sirven para guardar comida para más tarde. Tus patas con garras y un esqueleto que se parece a los reptiles como los lagartos. Posee un pico parecido al de los patos. Estas y otras rarezas hacen de este animal un ejemplar único en la naturaleza. Sigue conmigo para que veas otras más. Curiosidad número 2. Cazar como tiburón Cuando hablamos de los equidnas, decíamos que tenían un mecanismo raro para detectar a sus presas, la electrolocalización. A pesar de que este mecanismo se ve en otros organismos muy conocidos como los tiburones, es tan raro entre los mamíferos, que solo se ha visto además en otras dos especies, los delfines de Guyana y nuestros amiguitos ornitorrincos. Los ornitorrincos son buenos nadadores, pero debajo del agua no utilizan la vista, el oído o el olfato. En cambio, emplean unos receptores eléctricos que se encuentran en su hocico, así detectan dónde están sus presas, los cangrejos, camarones, larvas de insectos y peces pequeños. Curiosidad número 3. Otro mamífero que pone huevos En el mundo existen solo 5 especies conocidas de mamíferos que ponen huevos, 4 son equidnas y el quinto, pues son los ornitorrincos. Los mamíferos son animales que alimentan a sus crías de leche y se caracterizan por dar a luz por parto natural, como nosotros los humanos. A los mamíferos que ponen huevos se les llama monotremas. La hembra de ornitorrinco gesta los huevos por unos 28 días, para después ponerlos e incubarlos por otros 10 días aproximadamente. Otra característica interesante es que, si bien pueden producir leche, esta no sale por pezones como en otros mamíferos, sino por unos canales que se encuentran en su piel. Algo así como sudar la leche. Las crías lamen esta leche para alimentarse. Curiosidad número 4. Cuidado con su veneno. Los ornitorrincos son de los pocos mamíferos venenosos que existen. Los machos poseen un espuelón en sus patas traseras, con el que inyectan sustancias tóxicas para defenderse de sus amenazas. Aunque pueden matar a otros animales pequeños, se dice que no es mortal para los humanos, pero sí muy doloroso. El envenenamiento a seres humanos provoca hinchazón extrema y un dolor tan terrible que muchas veces no disminuye con los medicamentos más potentes. Curiosidad número 5. Con o sin dientes. Los bebés ornitorrincos nacen ciegos, sin pelos, pero con dientes. A pesar de esto, más tarde pierden estos dientes. Entonces, ¿cómo trituran sus alimentos para comerlos? Para eso emplean unas piedritas en las bolsitas de sus cachetes. Con esas piedritas maceran los alimentos duros antes de tragarlos, y después eliminan esas piedritas. Curiosidad número 6. Un animalito con impermeable. El pelaje de los ornitorrincos es muy espeso, por eso se dice que su piel no se moja. Tal vez es por eso que también pueden buscar alimentos durante horas, aún en aguas muy frías. Tal como lo hacen otros mamíferos como los osos polares. Y bien amiguitos, ¿qué les pareció el ornitorrincos? Es bien interesante, ¿verdad? Pues no te olvides de darle like y suscribirte al canal. Así conocerás otras maravillas de la gran diversidad de animales que nos rodean. ¡Nos vemos! No se olviden de darle like. Gracias por ver el video